Este es el bote que lleva el bote hacia Bellavista Son plantos que estamos cerca de por la mar A Chica y Rema que están llegando los tropicales para ganar Este bote no lo usen, el diablo ni un huracán Porque al timón va a dar dedo y en el remo va a dar Porque al timón va a dar dedo y en el remo va a dar A Chica, a Chica, que a Chica, el bote que ruge, ruge, que ruge el mar A Chica, a Chica, que a Chica, goge, que ruge, ruge, que ruge el mar A Chica y Rema que están soplando que estamos cerca de por la mar A Chica y Rema que están llegando los tropicales para caitear Aunque el tiempo está muy feo y las aulas van sin bra El bote duro guabea y la pesca fresca El bote duro guabea y la pesca fresca va A Chica, a Chica, que a Chica, el bote que ruge, ruge, que ruge el mar A Chica, a Chica, que a Chica, el bote que ruge, ruge, que ruge el mar A Chica y Rema que están soplando que estamos cerca de por la mar A Chica y Rema que están llegando los tropicales para caitear A Chica, a Chica, que a Chica, el bote que ruge, ruge, que ruge el mar A Chica, a Chica, que a Chica, el bote que ruge, que ruge el mar A Chica y Rema que están soplando que estamos cerca de por la mar A Chica y Rema que están llegando los tropicales para caitear